Párate, párate, párate Fíjate, fíjate pa' atrás Fíjate pa' atrás, fíjate pa' atrás Fíjate pa' atrás ¡Cejada! ¡Préndeme linterna! ¡No, párate, párate! Párate, párate, párate ¡Voltenlo, párate! ¡Voltéate! ¡Voltena! Marrocas Marrocas, Marrocas Con las que comenzamos el día de hoy representan este operativo que se ha registrado persecución. Miren, estos vehículos estaban huyendo al interior delincuentes que se habían especializado en robar unidades de alta gama. Una persecución que se ha registrado desde la zona de Naciones Unidas en el cercado de Lima y ellos tenían como destino seguir fugando por el Callao. La Policía Nacional los venía persiguiendo, Lucho se desata un tiroteo y en medio de esta balacera hay balas que impactan en las llantas del vehículo en el que huían los delincuentes. Es un grupo porque son tres unidades, tres vehículos y de esta manera es que uno de los vehículos resulta afectado, el otro termina chocando. Y miren ustedes como es que se da la captura de esta banda, esta organización que además lo que buscaba en las calles siempre son unidades de alta gama para seguir robando, Lucho. Porque es lo que las utilizan, no las roban, las utilizan para otros asaltos y luego lo que hacen muchas veces incluso también es extorsionar a los propietarios. Así es, vamos a seguir mostrando más imágenes la forma como terminaron. En este caso miren ustedes los vehículos involucrados, tres unidades donde pretendían fugar los delincuentes y ahí están miren las consecuencias de tremenda persecución con balacera incluida. Ahí comenzamos con ese video con los ambientales donde claramente se escuchaban los balazos que han intercambiado pues los delincuentes con los efectivos de la Policía Nacional. El primer vehículo termina despistándose y chocándose contra un poste, contra un muro a raíz de que pierde el control el conductor, este delincuente que estaba a su interior. Otra unidad nos informan que se ve afectada por los disparos de los policías en las llantas. También termina ahí yéndose contra el vehículo. Que venía secuestrando. Como termina también la parte de atrás del vehículo, esta señalización también destruida, el tema de los arbustos, la parte verde también ahí del vecindario seriamente afectada, la verna, en fin. Tremenda situación que ha ocurrido en la madrugada. Ya nos imaginamos también el tremendo susto de los vecinos de toda esta zona entre Lima y Callao que han sido testigos pues de esta persecución infernal realmente con esta gran balacera, esta tremenda balacera que se ha desatado. Que se inicia, como bien dice Cintia, en el cercado de Lima y luego termina en el Callao. Porque hacia el puerto era que querían escapar los delincuentes, pero fueron capturados finalmente por los agentes de la policía, varias unidades, este es el escuadrón de emergencia, las águilas negras, llegaron también la gente de la unidad de desactivación explosivos. Aparentemente habrían tenido algunas granadas también. Toda esa situación está en desarrollo, está en investigación, nuestros equipos han estado cubriendo desde las primeras horas de la madrugada de hoy toda esta situación. Y miren los impactos de bala también que terminan ahí en el parabrisas y en otras partes de estas unidades. Ahí están las imágenes impresionantes que se han registrado y evidentemente lo que ha detallado también la Policía Nacional es que esta banda de las delincuentes, de ladrones, ya se habían especializado y venían actuando ya hace varios meses buscando por las calles vehículos de alta gama para llevárselos. La policía les venía siguiendo los pasos, miren ustedes, se ha logrado la captura efectiva de los integrantes de esta banda y tienen ustedes en imágenes el momento ya de la detención, ¿no? Porque ellos intentaron fugar a toda costa pero producto de este tiroteo es que se logra detener a los integrantes de los dos vehículos que uno termina, mira, impactando frontalmente, ¿no? Contra otro auto y el otro carro que teníamos la toma Lucho por poco y termina empotrándose en una vivienda, ¿no? El vehículo en el cual las llantas terminan impactadas por las balas y el tiroteo que se desata en medio de la persecución. Mira, en este caso, en esta toma puntual, esto ha ocurrido en Naciones Unidas, en esta avenida importante, bastante conocida ahí en el cercado de Lima que desemboca precisamente con la avenida colonial. Ahí se ve incluso frente a una conocida agencia bancaria, ahí es donde termina también uno de los vehículos. Y en la siguiente toma, Cintia, ese es otro punto también del cercado de Lima porque, claro, han sido en tres unidades, hay otros que han terminado, han querido seguir fugando en las otras dos que todavía faltaban capturar. Y luego han sido también ya detenidos en otro punto del cercado de Lima. Tenemos entendido en ese trayecto, ya que está muy cerca, con la avenida universitaria, ¿no? Vendría a ser, por lo que acabamos de ver, como una sorte de paralela de lo que es la Universidad de San Marcos, que eso también es prácticamente el límite del cercado de Lima, ya con el callado, ¿no? Tremendo despliegue que ha hecho la policía y la forma como los ha detenido, algunos de ellos heridos también, obviamente, a raíz del intercambio de disparos, el propio tema del choque brutal que han tenido también con las unidades, ¿no? A raíz, obviamente, de este fuerte intercambio de disparos. Tremenda situación, ¿ah? Pero nos parece una buena reacción, en todo caso, de la policía, que se ha desplegado a fondo para poder perseguir y, obviamente, con intercambio de disparos de por medio, finalmente terminar capturando a los integrantes o a alguno de los integrantes de esta peligrosa organización. Ahí estaba esa toma, precisamente, que hacía referencia en Naciones Unidas, en el cercado de Lima. Y bien lo que precisamos respecto al número de detenidos, porque si bien eran tres vehículos, no se sabe cuántos delincuentes en total lucho iban en cada una de las unidades. Estamos de inmediato ya con información en vivo y en directo. Vamos de inmediato con nuestra compañera Jimena Carrasco, que está en la zona y nos tiene, por supuesto, esas precisiones. Jimena, te escuchamos. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y una intensa persecución hubo esa madrugada entre la Policía Nacional y una banda de delincuentes. Y este es el resultado, exactamente, de lo que ha ocurrido, porque, según tenemos las imágenes de lo que ha sido esta persecución con intercambio de disparos, estos delincuentes que venían del distrito de San Juan de Lurigancho, trataban de escapar de la autoridad. Es así que, en su intento, aquí por la avenida Naciones Unidas, impacta con un vehículo que estaba estacionado. Y aquí, en este punto, se logra capturar a dos delincuentes. La policía ha continuado su recorrido, siguiendo, porque eran tres vehículos de estos sujetos que se estaban dando a la fuga. Y es en el Callao, en Bellavista, donde, precisamente, también, a través de un impacto con un vehículo, también se logra detener a otros sujetos. No solamente un vehículo se escapó de la autoridad con, aproximadamente, cuatro ladrones. Aquí se ha podido detener, como menciono, a dos personas, pero, en total, la policía ha logrado capturar a Diego Santos Bonifaz Ceballos, de 18 años, a Luis Enrique Serrano Guerrero, de 20, a Omar Elías Guillén, de 29 años. Todos los detenidos cuentan con antecedentes policiales por robo agravado y hurto. Además, lo que ha mencionado la policía, por ejemplo, acá podemos ver también que ese es el resultado de esta balacera, de este intercambio de disparos. La policía ha encontrado aquí armas de fuego y municiones. Y, además, los miembros de efectivos policiales han mencionado que esta banda estaría también vinculada al robo de arma que sufrió un agente de seguridad del Estado que resguarda al hijo de la presidenta Dina Boluart. En estos momentos han llegado también agentes policiales para poder hacer las diligencias correspondientes de ley, peritos de criminalística, y se espera que en las próximas horas también se pueda dar con la captura de los demás integrantes de esta peligrosa banda que se dedicaba al raqueteo, al hurto agravado, pero, además, también al robo de vehículos de alta gama. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios. Muchísimas gracias, entonces, por actualizar.